hola mijos cuánto tiempo sin veros ya sabéis cuál es la excusa que voy a poner los putos videojuegos que me que me que me fríen que me que me aíslan del mundo si la última vez era el juego de división ahora es de división y además heartstone corazón de piedra que es un juego de blizzard que es una compañía que a mí me ha hecho perder la de dios de tiempo con los juegos warcraft y starcraft que ya me he desenganchado de ellos y el world of warcraft que también me desenganché porque eso era no vivir pero de verdad no vivir era levantar la mañana jugar hasta las cinco de la mañana sin parar y otro día igual y otro día igual tuve una época de un mes y medio de verdad que bueno que yo no sé qué me pasa debe ser un gen que hace que me el fifa también estuve tres meses a enviar el fifa y no no hacía otra cosa entonces estas mierdas de juegos lo que hacen es aisladme del mundo bueno a lo que vamos quiero hablar de algo muy interesante y es existe el polvo perfecto mucha gente me dice cuál es el mejor polvo que te has echado en tu dilatada experiencia con mujeres y yo les digo no hay no existe el polvo perfecto no existe el mejor polvo porque todos tienen algo que te mola es como decir cuál es la mejor comida que has hecho en el mejor restaurante vale puede ser que algún sitio alguna vez te hayas un restaurante es flipado pero cuando has ido a muchísimos restaurantes muy diversa gastronomía pues dices cuál es el mejor es que es muy difícil pero claro como estamos acostumbrados a premiar al mejor siempre en los concursos de de lo que sea en el fútbol en los premios que se dan en el cine en siempre tiene que haber uno no cuando a veces hay mucha gente que hace cosas maravillosas y tan diferentes que no se pueden no se pueden separar y decir esto es mejor que el otro caña bueno a ver es muy sencillo un tío un buen polvo muchas veces depende de cosas como que he follado hace mucho he follado llevo unas semanas sin follar llevo un día sin follar he follado hoy fue ayer es decir que si has follado poco en las últimas horas días el polvo que eches vas a sentirlo mucho más porque es así la naturaleza humana y lo sabéis o sea no haceros una paja durante tres días y haceros una paja verás tú que que diferencia de la pajilla diaria de las buenas noches no tiene nada que ver entonces ocurre lo mismo primero cómo estás tú dispuesto puedes follarte un feto marino que si llevas una semana sin follar vamos va a ser meterla ahí como un mitocondrio en 50 segundos me he corrido aunque sea un feto marino una morsa polar da igual tu polla está a flor de piel está así vibrante y le salen cosas por arriba clic 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 entonces esas ganas que tienes de follar te la follas y dices madre mía que polvo no pero no es por la tía muchos tíos creen que son las tierras que proporcionan esos polvos queridas amijas que estáis viendo esto muchas veces no sois vosotras las que las causantes de la satisfacción cerda humana masculina sino que el hombre ya viene predispuesto por esas ganas de follar y da igual como si te das con un palo plop plop se se corre hay vídeos en youtube de bueno youtube no en los tubes cerdos hay vídeos de tías que simplemente les hacen así que les dejan ahí la polla y el tío se corre no hace nada así que muy cerdo todo y luego por supuesto algo de partes si tiene la culpa la tía hay tías que están tremendas que cuando la metes ahí de madre mía estoy tan cachondo que que creo que va a hacer mi polla va a explotar así no no tenéis esa sensación a veces de que la polla como como que está así vibrante y va a explotar de la dura que está y de la polla loca pues eso entonces si tenemos una tía que está mega buena o que nos pone mucho y encima llevamos y follar un montón el resultado es súper polvo pero cuando haces esto muchas veces como dices este es mejor que otro es muy difícil tíos que han follado con tres tías solo en su vida o que han hecho muy pocos polvos pues sí pueden decir pues el mejor polvo fue este pues yo a los 20 años decía eso había follado tan poco que joder me acordaba de todos los polvos pero ya una edad una edad ya en la que hemos follado un poco de todo en este vergel en el que vivimos sexual tías de cualquier edad días de con los chochos que parecen pasas de la granja san francisco o tías que que se le ocurran que parecen prostitutas profesionales pues entonces dices como puedo comparar como puedo comparar como puedo comparar una de 18 con una de 45 porque hay 18 que son quesitos quesitos y tías de 45 también que se lo manda muy bien como puedes diferenciar no se puede y no se puede entonces no me preguntéis cuál es el mejor polvo de vuestra vida yo he estado con tías increíbles también está que decirlo con pibones de 10 y luego fallando un pedo de mono y he estado luego a veces con gorditas que he conocido para que no sé qué hay unos polvos ahí bien buenos pues eso que es que el ser humano y sobre todo la sexualidad cerda humana es algo insondable de lo que tenemos que hablar muchas veces porque esto es algo que no entiende ni cristo bendito así que yo sólo espero arrojar un halo de luz en esta penumbra en la que vivimos en esta época ancestral de la que nadie habla del sexo pero hablan de las tonterías porque no hay cosa más tonta que ver una revista que te diga cómo excitar a tu pareja a la pareja se le excita ya lo contaré en otro vídeo adiós amigos adiós adiós adiós